La Fundación César Manrique y las diversas plataformas que se unieron para ir contra la ley del suelo han sufrido un fuerte revés de Bruselas en su intento de derrumbar el proyecto estrella del presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. La Dirección General de Medio Ambiente de la Unión Europea ha certificado que tanto la ley del suelo como la llamada ley verde cumple con la normativa europea en materia ambiental. De esta manera, la Unión Europea le viene a decir a la llamada plataforma Canarias por un territorio sostenible que no hay que hacer un seguimiento a esa ley como pretendía. Además de la Fundación César Manrique y otras asociaciones medioambientalistas, está integrada por Podemos, Nueva Canarias y PSOE. Se dirigieron a Europa para intentar demostrar que la ley del suelo y la ley verde iban contra la normativa de la Unión Europea en materia ambiental.